¡Empecemos! Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más Y gente linda, que feo, pero que feo es hacer menos a otra persona para poder llamar la atención Y hoy tenemos dos grandes ejemplos, así que vamos de una y empecemos Vamos empezando por un programa de farándula internacional que hizo menos a una de nuestras compatriotas Y es que en cierto programa, criticando el poder del amor, llegaron no a una crítica, no a una opinión Sino algo que se sintió más como una burla en contra de Andreina Bravo Tal desaparezca Miguel del horizonte de gris, todo es perfecto Miguel y a Andreina, y la verdad que no sé ni qué fue lo que sentí Pero como náuseas, como empalagamiento, exagerado Sí, todo eso Y el chonguito Y yo no mato una mosca y mata a todos los ratones Y yo no mato una mosca y mata a todos los ratones Y yo no fui muy inocente y las que fingen o juegan esos papeles Como dije, no se sintió tanto como una opinión o una crítica Ya que no usar las palabras correctas harán que tu opinión pierda objetividad Y se convierta en una burla Y también pasó en un programa online de farándula ecuatoriana Y es que en el programa Calentitos, que están próximos por cierto a recibir ya su placa de los 100 mil suscriptores Felicidades por eso Se les ocurrió criticar de una manera un poco despectiva Y con información errada de Elizabeth y de su país No creo que ella deje a El Salvador por venir a Ecuador O no creo que a Donday deje a Ecuador con sus pequeños actores por irse a El Salvador ¿Cómo se la niña puede decir a El Salvador? No creo O sea, si nos podemos analizar, somos un país globalizado Que para otros somos como la América chiquita Esa gente ya no tiene ni moneda ya O sea, realmente sería incluso rentable para ella Que Donday ya tiene una persona que tiene muchísimos pasos en nuestro país Tiene plata para poder seguir haciendo lo que le dé la gana Y podría invertir en ella Más bien, la que debería sacrificarse para crecer es ella Porque yo, de lo que hemos podido ver, lo que ya tuvimos que ver, de El Poder del Amor y los personajes Ella no es un personaje tan relevante dentro de su país Imagínate Además, se la conocía, o sea, si ustedes vieron o salió mucho a flote Es porque ella, antes de entrar al reality, les llamó mucho la atención Porque tuvo una pedida de matrimonio con anillos y todo Exacto A ella le pidieron el matrimonio, se le entregó su anillo Y llegó a un acuerdo con su novio Que por un reality que le iba a sumar a ella Porque era un show Ella iba al poder de la mano No creo que haya ningún problema con que Donday se quede con Elizabeth En El Salvador un tiempo O vengan para acá o viajen de un lado al otro Después de todo, aunque no les guste Donday ha hecho una buena carrera en YouTube Con su canal y sus pequeños actores Y por otro lado, El Salvador sí está dolarizado Aunque por supuesto han incursionado en la moneda digital Yo creo que para opinar de ciertas cosas hay que informarnos Y ojo que todos podemos equivocarnos Gente, esa no es la mejor ni la única forma de hacer farándula Pero cuenten ustedes qué les pareció o qué opinan de estas dos críticas Una a Andreina Bravo y la otra a Donday y Elizabeth Estuvieron bien, pensas lo mismo O crees que simplemente estuvieron mal Y hasta aquí llegamos a este corto video mi gente No olviden suscribirse o seguir esta página Si es que aún no lo han hecho Como siempre mi gente, disfruten el fin de semana Pero cuídense mucho, pórtense bien Y nos vemos en el próximo video